Bueno, buenas noches. ¿Sabían ustedes que en la actualidad una persona promedio pierde aproximadamente un año y medio de su vida a todo lado en el tráfico? Y que además en muchas de las ciudades el promedio de transporte de 3 kilómetros, perdón, el 30% del transporte en auto es no más de 3 kilómetros y el 52% es de 5. Son distancias muy cortas para utilizar un automóvil. Además de todo esto, del 18 al 30% del ingreso mensual que tiene una familia es utilizado para poder transportarse. El gobierno y la sociedad han empezado a notar esto y están empezando a promover la creación y el uso de las ciclovías. Dicho lo anterior, Bruno y yo decidimos crear 80 bikes, que son bicicletas eléctricas. Este proyecto nació como un proyecto de la especialidad al que decimos darle el siguiente paso. Nuestro producto, la bicicleta eléctrica, este es un prototipo, le dará la capacidad al cliente de moverse de manera rápida, al no tener que estar en el tráfico, de una manera económica, al tener que evitarse todos los gastos relacionados a un auto, dígase gasolina, llantas, servicios, etc. Además, de una manera saludable, ya que te da la posibilidad de que en cualquier punto de tu trayecto puedas hacer ejercicio. La bicicleta cuenta con tres funciones principales, las cuales son el modo estándar, que es funcionar una bicicleta normal, el modo automático, que es más o menos como ahorita entre, funciona como una motoneta eléctrica, aceleras y avanza la bicicleta, y el modo más interesante que es el pedaleo asistido, que te da la posibilidad de que tú, junto con el motor, hagan el esfuerzo. Tú pedaleas y el motor se sincroniza con tu pedaleo y carga cierto porcentaje del peso de la bicicleta. Ahorita, una bicicleta, la bicicleta tiene la capacidad de darte 40 kilómetros en una carga de tres horas, y solo para dar ciertas referencias, te puede dar la capacidad de moverte desde tonal A hasta aquí la UP, con una carga de batería, lo cual es una distancia enorme. Y uno tiene la capacidad de, bueno, quiero ya hacer ejercicio porque ya fui al trabajo, ya me moví, ya puedo aprovechar el tiempo y puede activar el modo manual, y hacer ejercicio en cualquier punto del trayecto, o cambiar para moverse a gusto. Bueno, nuestro mercado inicial son los jóvenes trabajadores y estudiantes entre 18 y 30 años, que aproximadamente en el país que existen 750 mil personas que cumplen con ese requisito. Nuestro tamaño de mercado directo con el que pretendemos atacar, porque cumple con otra, necesita cumplir con otros requisitos, como que sean personas que les guste estar al aire libre, que estimamos que es el 10%, es decir, 75 mil personas. Nosotros sacamos una proyección financiera, y requerimos, necesitamos vender 72 bicicletas al año para estar en el punto de equilibrio de ventas. Nuestra ventaja competitiva es nuestra cercanía con el cliente. Al nosotros ser diseñadores y distribuidores de las bicicletas, nos ahorramos muchos de los costos que, por ejemplo, en esa competencia, que sería Eco Bike, que es una empresa inglesa, diseñada en España y manufacturada en China, que los costos de su bicicleta son aproximadamente el doble de los de nosotros. Bueno, nuestro modelo actual, nuestra forma de entrar al mercado, es primero empezar por las universidades como medio de transporte interno, solo como posicionamiento comercial, y después dedicarnos a la venta directa. Como opción, tenemos pensado promover este medio de transporte al gobierno, como el programa de vivicia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.